Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón. Dispara fríamente al quemarropa, te juro que me haces un favor. Después de ti no existe nada nuevo, si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza.